Hola amigos, soy Yaros39 en un nuevo vídeo de GnR. Todo GnR Linux hispano y en esta ocasión vamos a ver la actualización de todo un clásico de Linux en reproductores de audio que es Audacius, que ha cambiado su interfaz radicalmente. Audacius, aquí la tenemos. Se ha convertido en una aplicación muy minimalista, pero a la vez muy chula. Recuerda al mítico Winamp de ese sistema operativo que no recuerdo su nombre, que empieza por W. Bueno, pues por razones de copyright, como entenderéis, no puedo poner música, pero lo voy a ejecutar, aunque sea en silencio. De acuerdo, pues dándole aquí. Este es el balance. Le quería quitar el volumen. Le quito el volumen. Pues ahí está sonando, aunque no lo oigáis. Y esta es la interfaz que viene por defecto. Como veis es muy minimalista. Aquí tiene opciones para aburrir, de reproducción. Si pincháis sobre el símbolo de la A, que voy a ampliar para que lo veáis. La A de Audacius. Esta es la interfaz. Es un programa pequeñito, no ocupa nada. Aquí le podéis dar para que reproduzca aleatoriamente una lista de reproducción. Y esta es para que repita la reproducción. Y luego, clicando sobre el icono de Audacius, por un lado tenemos los créditos y la licencia. Aquí tenemos todos los detalles de la aplicación. Que nunca leemos. Y que deberíamos leer, pero es tan pesado que no lo hacemos ninguno. Y si clicamos con el derecho sobre el icono, pues tenemos reproducción de archivo. Que lo que hace es abrirnos las carpetas y buscar el archivo a reproducir. Tenemos reproducir localización. Esto es para introducir una URL de música en streaming. Lo que tenemos es muchas opciones de configuración. Modo de visualización. Tenemos, veis, como podéis comprobar. Voy a ampliarlo. Para que salga un mini ecualizador ahí. Ese es el ampliador. Campo. Sale una onda. Modo marca de voz. A ver, campo. Campo de puntos. Campo de líneas. Marca de voz. Vamos a poner fuego, por ejemplo. Sale. Pues diferentes formas de analizar las ondas de sonido. Caída de analizador. Muy lento, rápido, muy rápido. Caída de los picos. Muy lento, rápido. Aquí podemos establecer una lista de reproducción. Vamos a reducir el zoom. Vamos a ver. Porque con el zoom no veo las opciones bien. En lista de reproducción. Pues reproducir listas. Nueva, establecer una nueva lista de reproducción. Agregando las canciones que queramos. Vamos a ver. Aquí tenemos más opciones. De esto lo investigáis. Porque tiene infinidad de opciones. Aquí está la interfaz. Que tiene interfaz clásica Winamp. E interfaz GTK. Que es esta. Esta es más parecida a la clásica. Que tenía antes. Audacious. La novedosa es la otra. La novedosa es la pequeñita. Esta. Que es la de Winamp. Que es más discretita. Y más modernizada. La otra es tipo más ambiance. ¿Qué más opciones podemos ver de la interfaz? Pues tenemos una opción aquí. De preferencias de interfaz. Que dentro de este tema. De interfaz Winamp. Por llamarlo de alguna manera. Tenemos el tema clásico. En blanquito. Default. Ivory. Osmosis. Refugi. Va cambiando. Voy a ampliarlo. Para que lo veáis bien. Va cambiando el entorno gráfico. Tenemos varias opciones. Las opciones básicas. Las opciones básicas son las mismas. Pero va cambiando la forma de visualizarla. Podemos cambiar las tipografías. Desplazar el título de la canción en ambas direcciones. Como veis es exactamente configurable. Es tan configurable que ahora lo he puesto de una forma que sigue aquí. Tenemos servicios de complementos para reproducir CD, añadir CD. Estábamos en preferencias del interfaz. En el tema. Esto ya lo hemos visto. Voy a quitar el zoom. Vamos a ver un poquito más porque hay que ver cómo se instala. Que es lo más importante. Porque esto lo podéis investigar vosotros con toda facilidad. Preferencias de Audacious. Pues esto es importante porque tenemos ajustes de salida. Pulse audio. Podemos establecerle la salida OSS 4 Output. Salida alza. Salida SDL. Flywriter Plugin. Salida jack. Salida jack es un conector de los típicos de cascos. Profundidad de bits. Tamaño del buffer. El buffer es la cantidad de memoria que almacena para prepararse para producir, para reproducir. Detener saltos entre temas. Usar el control de volumen por software. Que dice que no es recomendado. Es mejor por hardware. Activar normalización de volumen. Eso está bien. Modo de álbum. Si le damos al modo de álbum. Al reproducir una canción nos saldrá la carátula. Evitar cortes. Que nos empalme unas canciones con otras. Y ajustar niveles. Que amplifica los decibelios de todos los archivos. Y sin etiqueta. Luego ajustes de repara un proxy. Las listas de reproducción. Información de la canción. Como queremos que nos salgan. Complementos. Como veis tiene infinidad de efectos. Tiene efectos de todo tipo. Echo. Crossfade. Mezclador de canales. De visualización. Analizador de espectro. Burescope. OpenGL. Spectrum Analyzer. Como veis es un programa que ha evolucionado muchísimo. Sobre todo a nivel de configuración. Y que tiene infinidad de opciones. Para ser un simple reproductor de audio. Luego tenemos más opciones. Enrollar el reproductor. Que esté siempre encima. Que nos enseñe el tiempo transcurrido y el tiempo restante. Y nada más. Estas son todas las opciones. Lo voy a dejar. Visualización. Modo de visualización. Reproducción. Ver. Interfaz. Vamos a dejarla. En la interfaz que venía al principio. Que es la por defecto. Para que. Vamos a hacerle un último zoom. Para que veáis audacios. Este es el programita. Vamos a verlo en acción. Abriendo un tema musical. Veis que es muy minimalista. Muy bonito. Para tener musiquita de fondo. Está muy curioso. Y ya veis que es altamente configurable. Bueno pues. Uy que lengua. Vaya wallpaper que me ha salido. Una lengua de un gato ahí. Que me ha dado un susto. Vamos a ver rápidamente. Cómo se instala. Os lo voy a indicar solamente. Porque. Ya os advierto que el update. Sobre todo. Porque como bien sabéis. Vamos a utilizar repositorios. Que os dejaré en la descripción del vídeo. El update. Tarda un poquito. Pues se instala simplemente. Escribiendo. Sudo. Ad. Guión. APT. Guión. Repositori. PPA. Nilari. Morgat. Este es un. Un desarrollador. Muy activo. De web. De. Web. Up. De 8. Escribimos. Le damos a enter. Yo no le voy a dar. Lo voy a poner en modo de escritura. Voy a repetirlo. Para que quede todo bien redactadito. APT. Guión. Repositori. PPA. Nilari. Mogat. Barra. Web. De. Web. U. De 8. La segunda línea sería. Sudo. APT. Get. Update. Como siempre. Ya os digo que os va a tardar un pelín. No impacientéis. Y es porque el paquete. Como al ser una actualización. Entre comillas importantes. Tarda en instalarse. También depende de vuestro ancho de banda. Audacius. Y luego. A continuación. Que instale también. Audacius. Audacius. Plugins. Pues ya está. Estos son los tres simples comandos que tenéis que ejecutar para tener esta magnífica versión de Audacius. En su última. A ver si consigo enfocarlo. Porque. A ver. Vamos a ver. Aquí. Con un poquito de cuidadín. Para que no se me vaya el puntero. Ahí lo tenéis. Sudo. Adapt. Repositor. Y. Pepe. Nilari. Morgat. Web. U. De 8. Sudo. Apt. Get Update. Esperáis a que actualice el repositorio. Sudo. Apt. Get Instal. Audacius. Audacius. Plugins. Y ya tendréis vuestro Audacius. Que tiene ecualizador y todo. Investigáis un poco las herramientas. Y tendréis un reproductor minimalista. Y. Que se oye la música. Las mil maravillas. Un saludo. De vuestro amigo. Yaro39. GNU. Todo GNU. Linus. Hispano. Hasta el próximo video amigos. Un saludo. Y hasta pronto.